Con mi dolor Pasando venas voy rodando por aquí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprezo y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de espíritu Que muchas veces he escuchado repetir Esas palabras que me llenan de dolor Porque una persona que me arruche entre mis brazos A quien contarte de mis triunfos y fracasos Que me comprenda, que me quita del sufrir Porque que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me das todo el cariño Me miras y tu mirada se quiere quedar conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 Moreno tenía que ser Como la reina del cielo Moreno como mi piel Por eso es que más te quiero Más te quiero morenita Más te quiero que a mi vida Moreno del alma mía Moreno tenía que ser Más te quiero que a mi vida Más te quiero que a mi vida A veces los licores no los sirven Para que se rían de mí Los amas con las ganas de olvidarte De una pena que no quiere Comienza repartiendo tu sonrisa Y fingiendo ser feliz Y cantas con tu voz desafinada Y te ríes de la nada Y sugres y platitas de tonteras A quien no le importa nada Y acabo la muerte entre los labios Yo soy así por ti Desde que te perdí No puedo ser feliz Ni trato de regra Eres inútil Eres inútil Tu recuerdo Me va a hablar ¿Qué culpa tienes tú? ¿Qué culpa tengo yo? De que te quieras ir Quisiera yo saber Quien es culpable Si tu amor Fue el licor Yo soy así por ti Quien es culpable Hace tiempo que me han dicho tantas cosas Hace tiempo que me han dicho tantas cosas Y esa lista que estuviste hasta el fin de la mañana No es motivo de peleas ni disturbias No me engañes, no me mientas y ni me enojeses Y esa lista que estuviste hasta las cinco de la mañana El otro día fue Visite esos lugares Un hombre joven, un carnaval Que feliz te encontrabas El otro día fue Visite esos lugares Un carnavalero Que en tu nombre destrozaba Parolero Parolero Apaga tus valores No destruyas corazones Parolero 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 Apaga tus valores Como pagas mi vida Parolero 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 Hace tiempo que me han dicho otras cosas Esa línea que estuviste hasta las cinco de la mañana No es motivo de peleas ni de estupidez No me engañes, no me mientas, ni me luchas Esa línea que estuviste hasta las cinco de la mañana El otro día fue Y si de esos lugares Un hombre comentaba Qué feliz me encontrabas El otro día fue Y si de esos lugares Un parolero fue Y en tu nombre destrozaba Parolero Parolero Atiende tus paroles Cómo tienes mis torturas Parolero Parolero Apagas tus paroles Cómo apagas Me verás Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo que bonito y despertar en tus brazos y ven amanecer en tus ocrasos saber que siempre serás mi paso si te tengo que bonito nunca quise tener lujos ni dinero porque el oro no me dio más que tristeza hoy vivo tan feliz en mi pobreza de aquello que perdí y nada me pesa si te tengo que bonito que bonito ser un barrio donar una princesa amar la de los pies a la cabeza por todo lo que son te felicito que bonito tener en el hogar tanta belleza que amor y pan o pan en la mesa y yo sé que lo demás vendrá solito en el hogar me y yo sé que lo demás ni Para mi vida Te amo y a veces te odio Y no sé por qué Si tú no estás Yo me siento como una bebida Si tú no estás muchas veces Quiero que no estés Eres un mal necesario Yo lo reconozco Pero si así yo siento ¿Qué puedo yo hacer? Tienes defectos que nadie Le perdonaría Y sin embargo te quiero Y no sé por qué Eres un mal de mal que me hace bien Jamás con nadie podré soñar Eres el mal que más me hace dudar A la hora de amar Eres un mal de mal que me hace bien Contigo siento mucho más placer Por eso y solo Y por eso tal vez Te quiero Te quiero Oh, oh, oh Oh, oh oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Esa que comentaron, que a solas me miraron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor, yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, lo prefiero olvidar A tu amor, yo me aferro, aunque ya no lo tengo, lo prefiero olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo me entierro? Este cariño maldito, a diario atormentó a mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te busco en cualquier gente Y tú no quieres ni verme, aunque te conviene Calchar nuestro amor Oh, 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 oh